Vean, les comparto lo mucho o lo poco que llevo Ya le estoy colando más arriba los castillos Miren, ahí van los castillos, hay todo eso Todo eso aumenta para arriba Miren, todo va muy bien Muy bien colado Siempre en las puntas del tabique me gusta ranurales Porque le entra el cemento y agarre macizo Aquí lleva aplanado, muchos dicen no, pues no va lloneado Pero lleva aplanado La mayoría aquí en el país de México Pues le ponen así, aplanado Como le llaman también, encerrado Otros dicen que repellado Este castillo quedó abultado Miren, este castillo quedó abultado Ahí le hice una parte para abajo Y luego continúa para arriba Así Falta quitar la madera Ya está colado, ya va a quedar igual que aquí Todo esto lleva varilla, nada de armes Todo varilla, varilla completa Nada de pedazos añadidos Todo en una sola pieza Para que no se vaya a bajar las paredes Tratar de De que quede macizo Ahora sí que se Lleve más tiempo, se gaste más dinero Pero algo que quede más macizo De este Bueno, pues ir acá 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 Este Este castillo que está aquí así También Es para la puerta Nomás que hay que reforzarle bien con retranjes Para que no se abra Y luego uno se confía mucho Se confía mucho en En el cemento con los puros alambres Y no, no es así Con los puros alambres no No es suficiente Hay que ponerles Estos troqueles Para requintar los alambres Quedan como cuerdas de guitarra Bien arrequintadas Hay que retrancarle bien, bien, bien Bien, bien Para que no Para que no se aflojen Los estos Así Y se retranca Y se retranca Con Con palos Bien arretrancados Bien arretrancados Miren Acá tiene otro refuerzo Abajo Este es también Para que no se abra de aquí Para que no se abra Se tiene que Tiene que asegurar de algo acá Y acá tiene un retranque también Aquí tiene otro retranque Para que no se haga para acá Este Pues como les digo Tratar de hacer bien Las cosas Y pues ahí les voy a ir compartiendo De este Todo, verdad Primeramente Dio es que todo salga Salga bien Para poderles seguir compartiendo Lo que va En la continuación, verdad Ajá Toda la continuación Estos palitos Son muy importantes Para cuando uno Poniendo las primeras tablas No se bajen No Así no batalla No batallamos nada Miren Acá tiene lo mismo No se bajan Las tarimas O las tablas Miren Acá También tiene lo mismo Estos troqueles Son para Cuando están nivelando No se vaya apretando No se vaya aladeando más El castillo para acá Con la apretada Aún solo tanto llega Y ya se pone a nivel Aquí tienen la marca Por aquí se alcanza a ver Algo de la marca Donde va el nivel Donde se marcó Con el lápiz Bueno, pues Aquí dejo este Pequeñito Video Espero que les sirva De algo A los que andan Enseñándose a construir Porque pues Aquí hay de todo Hay albañiles Que saben mucho Otros que sabemos menos Y pues de unos Vamos aprendiendo Los demás Ahora sí que De los errores Se aprende Si cometemos un error Algo Y en algo Pues ya para la otra Vamos aprendiendo Ahí están Llevo esos troqueles Nomás que estos ya Se los quite Para cambiárselo Para aquel lado